... ... Largaron en especial Antártida, Argentina sobre la distancia de 1100 metros rápidamente la competidora número 1 Bellis Leyen sale a ser la delanteras tirando la ventaja sobre el 7 Alpha Shine que actuó por el exterior de la cancha a cual primero ha quedado la competidora número 3 Bonwai, muy cerca viene avanzando el 5 la Coca Dam, muy cerca lo hace la competidora número 2, chica herida descontaron entre los primeros 200 metros de la prueba la número 1 Bellis Leyen al frente de las secciones medio cuerpo de ventaja sobre el 7 Alpha Shine que va buscando la puntera por fuera a dos cuerpos y medio lo hace la número 5, la Coca Dam a medio cuerpo está quedado el 3 Bonwai por el interior de la pista, muy cerca viene avanzando el 6, está regresa, muy cerca lo hace la competidora número 2, chica herida ahora cerrando la marcha, ingresaron en la recta principal, 400 metros para el disco y la número 1 Bellis Leyen se mantiene en la delanteras con la ventaja sobre el 5, la Coca Dam muy cerca lo hace la competidora número 7 Alpha Shine, muy cerca por dentro del 2, chica herida 220 metros para el disco la número 5, la Coca Dam pasó a comandar la carrera estirando la ventaja sobre el 6 Terribleza, que va por la segunda ubicación muy cerca quedado la competidora número 7 muy cerca lo hace el 3 por fuera, más atrás pocos metros para el disco y la número 5, la Coca Dam se impone en el especial Antártida Argentina y cruzaron el disco y la número 5, la Coca Dam y la número 5, la Coca Dam y la número 6, 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 la Coca Dam y la Coca Dam y la Coca Dam marca del 7, la Coca Dam segunda del 6, la Coca Dam y la número 6, la Coca Dam y 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 la Coca Dam Gracias.